Dibujando flores, fabricando caras en papel Una puerta se abre y allá se desbloca el alma Mi vida la acopla y tu sueño se ha ido Mi caja rompe el silencio de un corazón dormido Dibujando flores, fabricando caras en papel Una puerta se abre y allá se desbloca el alma Mi vida la acopla y tu sueño se ha ido Mi caja rompe el silencio de un corazón dormido Mi vida la acopla y tu sueño se ha ido Mi vida la acopla y tu sueño se ha ido Mi vida la acopla y tu sueño se ha ido Gracias por ver el video.